En el mal torneo clausura de Pumas no ha dejado buenas sensaciones, Memo Vázquez exige refuerzos de lujos para la próxima campaña y de esta manera levantar el nivel de juego de Pumas. Y eso se nota en las palabras de Mario Trejo, director deportivo del equipo universitario que dijo que Vázquez no puede pedir lujos de refuerzos y que si no le gusta pues... Las gentes que nos solicita Guillermo son de lo mejor de cada club y yo veo difícil que hoy se deshagan de sus mejores jugadores esos clubes. Cuando él determine que nuestro club no le satisface a su manera de ver las cosas, nosotros tenemos la decisión pero inmediata, no es problema.